El presidente Enrique Peña Nieto analizó con su gabinete las acciones de protección civil aplicadas tras el sismo del jueves 7 de septiembre y por el reciente paso del huracán Katia. En la reunión celebrada, el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong informó sobre la situación que prevalece en las entidades afectadas por el sismo de magnitud 8.2, en particular en Chiapas y Oaxaca, así como las condiciones luego del impacto de Katia como huracán. Mencionó que hasta las 22 horas de ayer se tenía el reporte del fallecimiento de 91 personas a consecuencia del sismo, de las cuales 71 fueron en Oaxaca, 16 en Chiapas y 4 en Tabasco, mientras que el paso de Katia dejó dos decesos en Jalapa, Veracruz debido a un deslave. El presidente recibió los informes de los titulares de las Secretarías de Desarrollo Social, Luis Miranda, de Agricultura, Pesca y Alimentación José Calzada Rovirosa y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles. Peña Nieto reiteró la importancia de realizar de manera exhaustiva las tres etapas para hacer frente a los daños provocados por estos fenómenos. La atención urgente de las necesidades básicas de la población, el levantamiento de un censo de afectaciones materiales y el inicio de las labores de reconstrucción. Para atender y asistir a la población afectada por el sismo, se activó el Plan MX, que coordina la respuesta de todas las dependencias federales. En conjunto con los gobiernos locales, se instaló el Comité Nacional de Emergencias y está en operación los planes de N3E y Marina. Notimex.